Presidencial Infante, bloque C, bandidos y los hospitales del infante. Sonservive. Al cuatro. Ahora es cinco, dos, seis, siete. Son paredes de color madera en el espejo. Son tricioses. Son los astros. Cuarto. Esto es el cuarto. Esto es el cuarto piso. 3, 5, 2, 6, 7 Decían botoneras Son paredes Cero Bueno, pues eso es todo Gracias por ver el video